Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVMex Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este miércoles 4 de noviembre del 2020. Celebran el Día de Muertos en Tecámaca entregando 75 mil bolsas de dulces y 60 mil cubrebocas. Dargunislava dio el banderazo de inicio a los trabajos de repavimentación de Boulevard Bosque Central en Cuacalco. Reconoce el doctor Gabriel O'Shea Cuevas labor del sector salud para hacer frente a la pandemia de COVID-19 en el Estado de México. Andrés Manuel López Obrador pide esperar el conteo de votos en Estados Unidos. Es una elección cerrada, dice el mandatario. Joe Biden dice a los estadounidenses cuando se acabe el conteo habremos ganado. Donald Trump dice haber ganado las elecciones y anuncia que recurrirá al supremo por fraude. Iniciamos TVMX Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy. La invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como TVMX.tv. Vamos con la información del Estado de México. La presidenta municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante, encabezó la entrega de 75 mil bolsas de dulces y 150 mil cubrebocas en 10 regiones que conforman el municipio de Tecámac. En un mensaje en redes sociales, Mariela Gutiérrez reiteró que esas acciones buscan evitar que los padres salgan con sus hijos a pedir calaverita en los establecimientos comerciales y evitar más contagios de COVID-19. Durante la puesta en marcha de la entrega de calaverita, explicó que se diseñó una estrategia para hacer la entrega simultánea de esta calaverita para cada uno de los pequeños tecamaquenses para que no tengan que salir de sus casas. De igual manera, los municipios, la municipio lamentó mucho lo que está sucediendo cuando sin conciencia expusieron a los pequeños a salir a pedir la calaverita. También los cubrebocas que se entregaron fueron fabricados con tela antifluidos y podían ser lavados y ocupados hasta más de 20 veces. De esta manera hizo un llamado a cuidar la salud. Durante el recorrido de entrega de calaverita, la presidenta municipal, Mariela Gutiérrez, escuchó el agradecimiento de los vecinos quienes destacaron las obras que se han hecho en la unidad de los olivos, como la repavimentación de ocho calles, las cuales se iniciaron apenas hace 20 días. La Edil se comprometió ante los colonos a regresar para concluir con el resto de los trabajos que se requieren en la zona. Se mismo insistió en que el último mes se ha asfaltado desde la calle Boulevard de los Olivos hasta la avenida Jacarandas, esto allá en Tecamac. En más información, Darwin Eslava dio el banderazo de inicio a los trabajos de repavimentación de Boulevard Bosque Central en Coacalco. Julián Vargas con la información. El presidente municipal de Coacalco, Darwin Eslava, dio el banderazo de inicio a los trabajos de repavimentación del Boulevard Bosque Central, reiterando que la obra pública en el municipio no se detendrá. Puntualizó que esta obra refuerza y se conjuga con los trabajos que se realizan con el programa integral de bacheo, encaminados todos a lograr vialidades seguras en favor de la ciudadanía. El alcalde destacó que además de beneficiar directamente a más de 5 mil personas e indirectamente a una tercera parte de la población de Coacalco, la repavimentación de estabilidad da cumplimiento a los objetivos de la Agenda 2030. Iniciar los trabajos de repavimentación del Boulevard Bosque Central es una acción que nos ayudará a concretar un porcentaje de este objetivo junto con el apoyo y respaldo de toda la ciudadanía. Aquí el beneficio será directamente para más de 5 mil personas, pero indirectamente el alcance abarcará a una tercera parte del municipio por la conectividad que se tiene entre la vía López Portillo y la avenida mexiquense. Es de resaltar que estos trabajos de repavimentación se refuerzan con el programa integral de bacheo para lograr vialidades seguras en favor de las y los coacalquenses como hace mucho tiempo no se veía. Darwin Eslava destacó la trascendencia de estos trabajos, ya que el Boulevard Bosque Central representa una de las principales vialidades de la localidad, debido a que conecta la vía López Portillo con la avenida mexiquense. Como parte de esta obra se repavimentarán 23 mil 800 metros cuadrados con una carpeta asfáltica de 7 centímetros de espesor. Se efectuará la construcción de 362 metros lineales de reductores de velocidad y la renivelación de pozos de visita y rejillas. El alcalde detalló que para evitar congestionamiento vial en la zona, la obra primero se realizará en el carril del sentido de avenida mexiquense hacia la vía López Portillo y posteriormente en el carril del sentido contrario. La gente que transita, recuerde que nosotros nunca cerramos una vialidad completa, lo hacemos en un solo sentido nada más para que trabajemos. El tramo de avenida mexiquense, bueno prácticamente de aquí donde está la iglesia a López Portillo es el tramo que se va a trabajar de una manera primaria. Después cuando lleguemos a López Portillo será el tramo contrario de López Portillo hasta avenida mexiquense y bueno aquí afortunadamente tenemos la desviación que pueden tomar en este tramo pero sí que tomen sus precauciones para la entrada y salida. Aproximadamente la duración de esta obra sería de cuatro semanas, de cuatro a cinco semanas ya estaríamos inaugurando esta esta avenida ya completamente nueva. Vecinos beneficiados agradecieron al gobierno municipal de Cuacalco por la realización de esta obra que durante varios años fue una demanda social. Excelente obra, maravillosa, que está iniciando desde la López hasta la mexiquense, excelente, tanto de ida y de vuelta. Se le agradece y se le aplaude al señor presidente que está apoyándonos aquí a nosotros como cuacalcañenses que somos. Bien, don presidente, muchas felicidades. Pues nada más que nos siga dando esos apoyos y nosotros también lo apoyamos en todo lo que él necesite. Guerreros incansables, aquí estamos. Con imágenes de Fernando Pérez, informó para TVMex Noticias, Julián Vargas. En más noticias, con un amplio reconocimiento al personal de salud por su esfuerzo, valentía y entrega, quienes han sido los protagonistas de una férrea lucha contra el reloj por la preservación del mayor número de vidas. Hoy el secretario de Salud del Estado de México, el doctor Gabriel O'Shea Cuevas, compareció ante la 60 legislatura mexiquense en el marco de la glosa del tercer informe de resultados del gobernador Alfredo del Mazo Maza. En su mensaje, el secretario informó que la pandemia por COVID-19 ha representado un importante reto para el sector. Por ello, tras registrar el primer caso confirmado del nuevo coronavirus en la entidad, de inmediato se implementó el protocolo de identificación y rastreo de contactos, así como la vigilancia activa en el aeropuerto internacional de la ciudad de Toluca. Se indicó que por instrucciones del mandatario estatal se intensificó la difusión de las medidas preventivas correspondientes y se fortaleció la operación de la línea telefónica 800-932-00 para brindar orientación a la ciudadanía sobre el tema. Servicio que actualmente ha acumulado más de 116 mil llamadas y canalizado a más de 3 mil pacientes para atención médica. El doctor Gabriel O'Shea Cuevas detalló que previamente y bajo la estrategia de mitigación establecida por el Gobierno de México, se instaló el Comité Estatal de Seguridad en Salud, integrado por las instituciones que conforman el sector, así como las Secretarías del Medio Ambiente, Educación y Turismo, además de la Coordinación Estatal de Protección Civil, las cuales se asignan de manera permanente. El secretario de Salud mexiquense informó que se fortaleció la capacidad diagnóstica con la adquisición de un innovador equipo de biología molecular para el Laboratorio Estatal de Salud Pública y la contratación de servicio subrogado de dos laboratorios privados que aumentaron en 10 veces más el número de pruebas procesadas por día para COVID-19. En lo referente al equipamiento, subrayó que el ISEM anticipadamente adquirió insumos de protección personal, medicamentos, material de curación y más de 1.300 camas hospitalarias, entre otros que contribuyeron a no generar una situación crítica para la prestación de los servicios. Y es que, en efecto, los primeros que han estado en esta línea de fuego contra el COVID-19 han sido todo el personal de salud del país, pero de manera específica hoy en el Estado de México se le reconoce su trabajo. Esto durante la comparecencia del secretario Gabriel O'Shea Cuevas. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más en la TV de hoy. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más en la TV de hoy. La escuela educativa con formación humana te ofrece el Centro Universitario de COVID-19 Cali, preparatoria semestral a 3 años y preparatoria cuatrimestral de 2 años y la secundaria Eric Fromm, instalaciones Chopos. Contamos con laboratorios de ciencias, sala audiovisual, biblioteca, espacios deportivos, grupos reducidos para una mayor atención, orientación psicológica y vocacional, formación preuniversitaria en administración e informática. También contamos con actividades académicas, deportivas y culturales. Aprovecha nuestros descuentos en apoyo a tu economía. Comunícate ahora mismo al 58 71 09 48 y 58 31 07 68. Tu seguridad y la de nosotros es importante, por ello instalamos los protocolos de seguridad sanitaria necesarios para que nos visites. Los avances de la televisión digital crecen día a día. En TVMEX tenemos un espacio para ti, los mejores contenidos, información y entretenimiento. Anúnciate con nosotros, ahora mismo tenemos una promoción para ti. TVMEX, la TV de hoy. TVMEX, la TV de hoy. Continuamos con más en TVMEX Noticias. Vamos con la información del panorama nacional. Antes de fijar un posicionamiento sobre el proceso electoral de los Estados Unidos, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar a que concluyan los conteos de la que dijo es una elección muy cerrada. En Estados Unidos aún continúa el conteo de votos hasta el momento de los 270 delegados que debe obtener el próximo presidente. El demócrata Joe Biden cuenta con 264 y Donald Trump con 214. Cuestionado sobre la jornada de este martes, el presidente de la república celebró que hasta ahora las elecciones en Estados Unidos no tengan un impacto en la economía mexicana. En repetidas ocasiones, el presidente López Obrador ha aclarado que sin importar quién gane la elección de los Estados Unidos, su gobierno mantendrá una relación de colaboración con el próximo manatario estadounidense. Aclaró que no intervendría ni a favor ni en contra de algún candidato debido a que él mismo padeció de intervenciones en su búsqueda por la presidencia de la república. Así que se mantiene de manera reservada la opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Justo vamos con el panorama internacional a las elecciones en Estados Unidos que han acaparado la atención de los medios nacionales e internacionales. Hoy el candidato a la presidencia, Joe Biden habló desde Delaware mientras sigue el conteo de votos en pocos estados clave, principalmente de los votos en ausencia y el voto por correo. Joe Biden dijo que no cantaba victoria, pero que ya no deberían quedar dudas. Además, resaltó su victoria asegurando que es en suficientes estados para asegurar 270 votos del colegio electoral. Joe Biden destacó como un gran logro que su campaña en fórmula con Kamala Harris sería la cuarta en la historia de Estados Unidos en derrotar a un presidente en funciones en las elecciones. Desde anoche, Joe Biden dio un mensaje justo ahí en su casa de campaña en Delaware, donde aseguró que se iban a esperar. Pedía confianza a sus electorados mientras continúa como tal el conteo de votos. Un hombre mesurado en toda la extensión de la palabra. En contraste, Donald Trump declaró vencedor de las elecciones presidenciales estadounidenses de forma prematura, con millones de votos todavía por contar en numerosos estados. Y bueno, anunció que irá al Tribunal Supremo para frenar el recuento de las papelitas emitidas por correo, presentándolas en un discurso de la Nación desde la Casa Blanca como un caso, como decía, de un fraude mayor, lo calificó el presidente. Francamente, habíamos ganado esas elecciones, dijo Trump al país en una intervención sin precedentes. Esto fue a las dos y media de la madrugada, tiempo de Estados Unidos, tiempo de México, una y media de la mañana. Lo paradójico es que en esos momentos sigue siendo perfectamente posible que gane las elecciones su rival demócrata Joe Biden. La alarmante acusación del presidente no ha sido sorpresa para los estadounidenses en una suerte de ataque preventivo. Trump llevaba semanas diciendo, para creer hoy, una impresión de que se estaba gastando un fraude en su contra. El enorme volumen de votos por correo emitido desde este año como consecuencia de la pandemia ha ralentizado el recuento de estados clave como Pensilvania, Michigan y Wisconsin, el territorio donde ahora mismo parece que podría decidirse estas elecciones. Y bueno, todo lo contrario de lo mesurado de Joe Biden, vimos a un Donald Trump que cantaba victoria, pero que decía que había sido ya un fraude electoral, lo calificaba así como una historia e inclusive molesto y enojado en algunos momentos. Así que esperemos que pronto se pueda resolver la situación de los Estados Unidos, pero lo que se espera es que esta elección vaya a parar a la corte. Bueno, y las declaraciones de los dos candidatos presidenciales. Estamos llegando al final de este espacio de noticias. La invitación para que comente, comparte, reaccione. Mis cuentas personales, arroba carlosgómezTV, vía Twitter, Instagram, Facebook. Soy carlosgómez camacho, la página en internet de mex.tv. La invitación para que nos siga de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en el espacio de Radiomex Noticias en radiomex.com.mx con más información de lo que pasa en el país, en el mundo y por supuesto en el Estado de México. Continúe con más en la TV de hoy.